Gracias por ver el video 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 No, no, nada Esperemos un momentico A ver si me comunico con él Ok La verdad que no fue buena idea Yo consultar eso con mi padre, ¿no? Claro que no Nosotros somos gente grande Nosotros no somos muchachos Para estar consultando Máinas con familiares No, no, no Yo no sé ustedes Pero yo todo lo consulto con mi mamá Recuerden que madre solo hay una Sí, madre solo hay una Ay, mi madre Está llamando ¿Quién es? De la oficina Dile que estoy ocupado Bebé, pero ese es tu celular Espérate, déjame agarrar aquí Dime, déjame Maribel Ajá Sí, dile al jefe Que hay una tal Raquel Buscándolo Raquel, ¿qué Raquel? Raquel No conocemos ninguna Raquel Ah, no, Raquel Sí, 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 sí Raquel Que ahora sí la conocemos Es que nosotros vamos, pero Que vamos, pero que se vaya ¿Te digo que se vaya? No, no, que se quede Que se quede Bueno, no, bueno Que no se vaya O que haga como que se va y vuelva O tiene una moneda Si cae cara que se quede Si cae cruz que se vaya Me tiene janto, Raquel Óyeme No me gusta que me atortiguen Ey Raquel Raquel, Raquelita Ay, Raquel Lamento que mi jefe La haya hecho venir Pero se le presentó Una reunión fuera ¿Usted cree que usted Puede volver mañana? Bueno, mala mía Que vine sin llamar En realidad Pero Yo le escribo Y coordino con él Ok, gracias Hola, corazón ¿Tú me tienes botada? No, no diga eso Por favor Espérate Me está sonando otra línea Mi amor Yo me he cansado de escribir Y tú nos respondes Nosotros estamos súper atrasados Con esto de la boda Sí, mi amor Pero yo te dije Que nosotros podemos hablar Eso esta noche En mi vida Yo estoy ahora mismo entrenando Y no me puedo ni siquiera Ni concentrar Ay, Colco Amor Amor Hablamos eso esta noche Hablamos de todo esta noche Cuando yo te pase a buscar Vamos a salir Yo te paso a buscar a las nueve ¿Oíste? Ok, ok Adiós Eduardito No quiero te mantenido Aquí en mi casa Se comió un jamón entero Que yo tenía en la nevera Margarita, cálmate Primo Un jamón ¿Qué jamón? Tú te vas a llevar a esa mujer, bárbaro Tres lonjas de jamón Toba bosa Y ni hay agua en esa nevera Tú eres un criminal, bárbaro Esto se está cayendo a pedazos Eso es lo que yo te he enseñado Tú sabes que yo soy americanizado, papi Tú estás claro de mí Te vas a llevar de Gua, 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 gua Ni nada de nada Margarita, tú ves Mira ¿Cómo le voy a decir a Carolina Que no me quiero casar? Es que yo no me quiero casar ¡Estúpido! No, espérate Así no Oye, ¿me qué no me siento preparado? ¿Está abusado? No, así tampoco Y que el problema no eres tú Soy yo Ay, no, ay, no Así tampoco Pronto seré la esposa de Alejandro Gracias por darme los zapatos Pero es lo que yo hago por ti, de verdad Además, yo te voy a decir una cosa, Verónica Yo no estoy de acuerdo con esta salida Tú sabes que a mí ese tipo no me da buena espina Yo siento que eso no es el tuyo, pero está bien Yo traje dos zapatos Uno para el pie derecho Y otro para el pie aquí Mentira, te traje dos pares El de la suelita roja que hasta te lo limpié Ay, ese, ese Y el de los brillitos No, no, nunca brillo Mi amor, los brillitos resuelven Mira, ¿quién es esta? Ay, Dios mío, Raquel Conoce a Verón, prima Ay, perdón ¿Qué tal? Un placer Perdóname la facha ¿Cuál? Ay, qué linda tu brita ahí en toalla Gracias Mi amor, las britas no me mueven, ella está en toalla Mi amor, ya él se va a ir de la casa Pero cuando se va, me tiene la sala como una postilga Ronca que se escuche en la casa entera Me tiene harta Tú sabes, esta gente están a fechar conmigo Me tienen con todo Margarita me tienen, tú sabes, resacatado Pila de baile, esta gente me ponen con todo Tú supiste Después, ahora estoy loco por verte Sí, pero tú dijiste que era por un mes Ya Ese timbre A esta hora De la mañana, no Oh, buen día Buen día ¿Qué es lo que pasa? ¿Y eso, Alejandro? ¿Tú aquí tan temprano en mi casa? Eh, Eduardo Tengo problemas ¿Problema? Problema y medio Tu mamá llamando La secretaria sofocando Carolina fuñendo Y Verónica salando Y yo me estoy evacuando, señores No puedo con esta presión ¿Eh? Mira cómo me tienen Vibrando que me tienen Ah, no, el celular A usted Mi madre ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Los días anoche ¿Y qué pasó anoche? Margarita Escúchame, pero yo realmente Con quién quiero hablar Con Eduardito No te me ofendes ¿En serio? ¡Ejo! Lo que tú dices Que lo que toque Lo que hay ¿Qué tenemos? El primo Nelson en la casa Problema tenemos ¿En serio? Mira, Alejandro Habla ahora mismo Te me vas de mi casa Oye Recuerda que anoche Fue la cena con Carolina Para hablarlo de la boda ¿Nunca te ha pasado Que tú has querido Como explicarle algo A alguien? Como Imagínate que tú Tienes un evento Un evento así Como que Muy importante Y ¿Qué tú quieres Suspendelo? Y Que tú no sabes Cómo decírselo a esa persona Como que tú lo quieres Suspendelo Como para no hacerle daño No te ha pasado ¿Qué tú harías? Lo cancelo, mi amor Porque que se va a hacer Nada obligado Verdad Pero si me lo hacen a mí Yo le arranco la cabeza ¿Qué está papito? ¿Aló? Aló y Alejandro Porque le estoy escribiendo Y no le entran los mensajes En Whatsapp Y me estoy cambiando Y ya estoy lista Y él me dijo Como que estuviera lista Porque íbamos a salir Y nada más Lo estoy preparando a él Para salir ¿Para salir? ¿Fue lo que usted dijo? Bueno, él está ¿Dónde está? Porque si no le entran los mensajes Y el celular No lo tiene en el apartamento Entonces tú tienes el teléfono Entonces ¿Dónde está él Y dónde está el teléfono? ¡Suscríbete al canal!